Hola, soy Martín, capa para los amigos Hola, yo soy Andrea y esta es Catalina Los tres estamos viajando en un Mercedes-Benz 312 modelo 64 que se llama El Coco Los tres estamos viajando Los tres estamos viajando Los tres estamos viajando Los tres estamos viajando Gracias por ver el video. 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 Gracias.